Hoy se celebra el nacimiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez Hoy es un buen día porque vamos para el Parque Independencia a celebrar También vamos a ver los cañonazos que tiran en la celebración Qué linda se ve esa bandera cuando estamos celebrando el nacimiento de alguno de los tres padres de la patria Esos cadetes, esos niños desfilando, también cuando desfilan la gente de la Fuerza Aérea Policía, Fuerza Armada, la Marina, todo eso y mucho más Lo vamos a ver para que disfrutemos de este video Así que no se muevan de ahí, vamos a ver todo eso y mucho más Se está tocando el himno nacional Y todo el mundo tiene que estar parado Señores, pero miren qué chulería, qué lindo se ve el Parque Independencia con toda esa bandera De la República Dominicana Celebrando el aniversario del nacimiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez El que hizo esta misma bandera para que el pueblo dominicano fuera libre e independiente Que viva Francisco del Rosario Sánchez Están tirando los cañonazos Están tirando las 21 salvas Déjame ver si logro verlo Miren cómo están corriendo todos Si lo ven que es de allí Déjame ver si lo puedo ver Es ahí que están tirando los cañonazos ¿Cuántos tiraron? 15 Tiraron 15 15 15 Bien ¿Cómo tú estás? Bien, mira, tiraron 15 ¿Cómo se llama esta bala? ¿Cómo le dicen a esta bala? Caltucho de salva Caltucho de salva Tiraron 15 Es sobre el duro Porque hoy estamos celebrando el día de Sánchez ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, míralo ahí Vamos a tirarnos ahora Después que tiraron todos esos puestazos Voy ahora a tirar unos selfies con los muchachos Eso era bala de salva Comandado por el comandante Bueno ¿Cómo tú estás? Bien Igual, igual Pero como los muchachos se movieron Con esos cañones Miren Así como ustedes lo ven Que lo cogen nada más para tirar las naves Pero sirve todavía Para explotar A lo que inventen Con la República Dominicana Es hoy que se conmemora el día de Sánchez Miren qué bonito Se ven Marchando La gente de la Fuerza Aérea La gente de La Marina La Policía Nacional Y la Fuerza Armada Ahí están todos juntos En ese desfile ¿Qué, verdugo? ¿Pensaba que se había acabado el video? Pues no Falta el mensaje Como siempre El ser humano Puede vivir Sin amor Pero no puede vivir Sin agua Bueno No como esta Porque esta es salada Aprende que tú no necesitas Pase millar Eh Suscríbete al canal Ve este video Y si te gustó este Pues dale like Y comparte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!